Perfecto, ¿estamos bien de volumen entonces? Sí, 50 también. Perfecto, bien. Vamos a hacer las correcciones de los trabajos prácticos anteriores. Vamos a ver en este caso cuál es el que nos toca, de qué curso y qué número. Para ver la corrección, si está bien, si hay algo para corregir o demás. ¿Y qué consistía? Este es el trabajo del año 2, el número 2. O sea, de segundo año, el número 2. El número 2. De Excel. De Excel. Bien, perfecto. ¿En qué consistía este práctico? Tenía que hacer una tabla con los primeros valores. Hasta total me daba los valores. Después me decía que escriba, que me posicione en una celda, me daba la celda. ¿Estos valores, por ejemplo, de qué eran? Eran valores de unas ventas del mes, donde había ventas, compras, gastos y los ingresos. Y los ingresos, bien. Entonces me decía que me posicione. Una vez que haya armado la tabla, que me daba todos estos valores, que me posicionara en la celda B7. Y me decía ya qué fórmula escribiera. Que sería la fórmula que aparece arriba. Bien. B3 más B4 más B5. Y quisiera Enter para que me dé el resultado. Perfecto. ¿Te diste cuenta que acá, por ejemplo, no tenemos la función? Y sin la función, funciona igual. Claro. La verdad que en las clases anteriores habíamos dicho que toda fórmula lleva una función. O sea, suma, producto, max, min, bueno, de promedio, dependiendo de lo que uno contar, contara, depende de lo que uno quiera hacer, lleva una función. Pero también se puede hacer justamente la fórmula sin implementar la función. Exacto. ¿Sí? Bien. Sí. También me decía que ellos no me sugerían que escribiera los valores, porque si no, si yo volviera a modificar los valores, siempre me iba a dar el resultado de la suma. Claro. Por eso se ponen la celda. La celda, cosa que si se modifica en este caso, por ejemplo, acá 2.500. Vamos a poner, por ejemplo, 1.500. No, era 25.000, ¿no? 25.000. Bueno, vamos a poner 15.000. 15.000. Ahí está. Fíjate que el valor total automáticamente se modifica. Si nosotros hubiésemos escrito acá, en lugar de la dirección, hubiésemos escrito el valor, por más que yo de repente cambie el valor, el valor no iba a cambiar porque siempre va a estar sumando el valor ese que nosotros le habíamos especificado. Y si nosotros acá en esto lo cambiábamos, el valor total no iba a cambiar porque iba a estar referente a esa cuestión, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se pone justamente la dirección. Bien, dejamos el valor como estaba, 25.000. Bien, perfecto. Sí. Después, eso era para aclararme. Después me decía que yo tendría que hacer la misma fórmula, usar la misma fórmula, posicionándome en otra de la celda. Pero para no tener que volver a escribir, me hacía que me posicione nuevamente en B7, que utilice la función copiar, que lo podría haber hecho con derecho, copiar. O si no, con edición. O si no, con edición. Ir a edición y apretar copiar. Copiar. Posicionarme en la celda E7, y ahí hacía botón derecho, no, sí, me tendría que decir, pegar. Sí, sí, botón derecho, lo que pasa es que no te aparece pegar porque no copiaste. Porque no lo copié. No copiaste. Y tendría que hacer botón derecho, pegar, y me daba los dos resultados. Bien. ¿Sí? Después otra de las cosas que me decía era, bueno, que me posicionara en la celda A9, y ahí escribiera beneficio, que era algo nuevo que tenía que hacer. Ajá. Después que me volviera a posicionar en A10, ¿sí? Y ahí ya me salía una fórmula, la fórmula de arriba al posicionarme ahí. Sí. Y que hiciera Enter. Al salir Enter me daba negativo. Entonces, de esta manera ellos me decían que, en realidad, yo compré más de lo que vendí. Claro. Y por eso me daba negativo. Ajá. Y después, bueno, después me pedía que le pusiera nombre a la hoja, que cambiara el nombre a la hoja, que era botón derecho. Cambiar nombre. Sí. Y bueno, le puse ficha 17. Ajá. Y me pedía, bueno, que los guarde. Perfecto. Ese era el primer ejercicio. Ajá. Bien, inclusive, por ejemplo, acá el ejercicio tiene bordes. Entonces, no sé si no te lo pide, el ejercicio no te lo pide, ¿verdad? No, no, no. Pero en este caso, bueno, podríamos ponerle bordes porque nosotros ya sabemos, ¿eh? Entonces yo le haría lo marco. Sí. Botón derecho. Ajá. Formato de celdas. Bordes. Sí. Elijo uno grueso. Por ejemplo, el grueso del exterior yo lo quiero del color azul. Y le voy a buscar el color. Azul oscuro. Azul oscuro. Sí. Lo vuelvo a marcar. Inclusive, si no querés marcarlo, ahora yo te lo salto. Ah, ah, ah. Te lo voy a demarcar para que vos lo marques de a uno. Todo junto. Todo junto. Entonces yo hago clic ahí y aparece. Claro. Y en este caso no tenés que andar haciéndolo uno por uno. Y los interiores los quiero bordó, pero finito. Ponemos interior. Bueno, acá porque lo saqué. Vamos a elegir primero A. Ahí. Vamos a elegir. Yo lo quiero finito de color bordó. Finito. color marrón, rojo oscuro. Sí, marrón, marrón. Vamos a ponerle marrón. Marrón. Ajá. Y lo vuelvo a marcar. Eh, cole, pues. Y pongo aceptar. Aceptar. Y ahora, digamos, quedó de esta manera. Y ahora yo, por ejemplo, ventas del mes lo quiero en el medio y lo quiero centrado y combinado. Ya no estamos yendo, digamos, de lo que nos pide el ejercicio, pero para darle un toque personal, digamos, ¿no? Entonces, la selecciono. Yo quiero todas las celdas. Una, dos, tres, cuatro, cinco celdas las quiero combinadas. Ah, listo. Entonces lo que hago es, elijo, marco toda la celdas. Ajá. Clip derecho, formato de celdas, me voy a alineación, combinar celdas, puedo ahí también hacer alineación del texto, ahí lo puedo poner centrado, y aceptar. Perfecto. Y me quedó. Buenísimo, bien. Y, eh, ventas, ingresos y varios lo quiero pintado de relleno. O sea, lo quiero de relleno. Entonces, lo marco. Un color, por ejemplo, verde clarito. Voy a buscar primero el color de relleno. Verde clarito. Hago clic. Y ya está. Eh, perdón, perfecto. Bien, eso, digamos, es un toque personal que no te lo pide el ejercicio, pero está bueno para futuros ejercicios, si tenemos que hacerlo, ya automáticamente sabemos cómo ponerle los bordes interiores, bordes exteriores, cómo cambiarle los colores de los bordes, cómo hacer un color de relleno, cómo combinar las celdas y darle un pequeño toque particular al ejercicio. Bien, lo guardamos, lo vamos a guardar. Ahora, pregunta, entre guardar y guardar cómo, porque este documento ya está guardado, ¿verdad? Este documento está guardado como TP, o sea, trabajo práctico de segundo año, el número 2 de Excel, ficha 17. Todo este es el nombre que le dimos nosotros anteriormente antes de hacer esta modificación. Si yo quiero ahora guardar esto con el mismo nombre, pero ponerle modificado. Tengo que utilizar, y me voy a archivo, guardar cómo. Bien, ¿qué pasa si yo utilizo archivo guardar? Me borra el que yo tengo anterior y me deja este. O sea, se reemplaza el nuevo nombre que yo, o sea, el nuevo contenido que yo le estoy haciendo y lo guarda bajo el mismo nombre. Sí. O sea, que relativamente el archivo viejo lo perdería por este que estoy haciendo. Por eso se utiliza guardar cómo. Entonces, guardar cómo me da la posibilidad de guardarlo con otro nombre, hacer como una dúplica del archivo, y poder, en este caso, bueno, tener un nuevo archivo y, bueno, tener la cuestión ahí ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí ya con ese culminamos el ejercicio. Pásamelo. Vamos a ver el otro. El otro, el anterior, así lo vamos separando. Ahí está. Perfecto. No, yo lo tengo ya acá, abajo. Ah, bueno. Igual de todas maneras. Listo. Bueno, vamos con el siguiente. Cierro este, me voy, archivo, abril. Este es combinado porque es una carpeta que me pide de Paint, de Word y de Excel. A ver. Vamos a abrir mis trabajos, una carpeta, y abrimos primero. Se llama pares y enteros. Seleccionamos, sí. Abril. Entonces, en esta parte me pedía, a ver dónde empezaba. Acá. Guardar el archivo, no es. Ir a Excel y realizar el siguiente cuadro. Entonces, me pedía que realice el cuadro. Me daba menos los resultados que están en verde, me daba todo. A, B, A más B, A menos B, y todo. Bien. Estos datos también. Bien. Me decía que resuelva las operaciones en cada celda en forma correspondiente, ¿sí? Entonces, yo lo que hacía es hacer clic en una celda y escribía la fórmula. A3, que es la posición, más B3, ¿sí? Una vez que hice esto, lo que yo hice fue, me posicioné abajo, cuando se hizo la cruz negra, es como que copié la fórmula. Bien. Y abajo hice esto, ¿sí? Una cuestión. ¿Vos sabías que tanto se puede copiar la fórmula de abajo, de arriba, perdón, para abajo, como de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Ah, no. Eso no sabía. De izquierda a derecha. De abajo, sí. Perfecto. Sí, de abajo, o sea, de arriba para abajo se puede copiar. Pero para los costados también se puede copiar la fórmula. Ah, no sabía. Sí, bueno, ahora se lo sabe. Bueno, después me volví a posicionar en la otra, que ya era una de resta. Ajá. En la B, digo, en la D3, hice la fórmula, que ahí me salió A3 menos B3, volví a copiar para abajo, que también era de resta, ¿sí? Me posicioné en la otra celda. Sí. Hice A3 por B3. Bien, vos fíjate que acá volvemos como lo anterior, no pusimos la función, o sea, que relativamente trabajando sin funciones, y acá, por ejemplo, la diferencia sería en el caso que acá como son pequeñas fórmulas, no habría problema de ponerle o no la función. El tema está cuando vos tenés una serie de fórmulas combinadas, que es el tema por ahí que vamos a ver hoy, entonces ahí sí necesariamente, o sea, la fórmula necesita llevar una función para que, digamos, toda la cadena de caracteres tenga una interpretación para con el programa, ¿verdad? O sea, si yo quiero multiplicar y quiero sumar y quiero, qué sé yo, no sé, sacar un promedio, entonces está bueno que nosotros le pongamos la función que corresponde para que haga esa operación, sobre todo cuando son combinadas, o sea, cuando todas ellas se juntan, ¿sí? Acá, si son individuales, fíjate que están ausentes y la operación resulta igual, funciona igual, ¿sí? Bueno, sí, no sé, después de que hice la fórmula en esta celda, la volví a copiar posicionándome en el cuadradito de la celda y la copié hacia abajo. Me posicioné otra vez en la celda F3 y realicé la función A3 dividido B3, que es la barra, que es la barra, y la volví a copiar. Bueno, el resto lo hice yo nomás porque eso nomás me pedía. Me pedía que una vez que terminara, le pusiera el título a pares y enteros y lo guardara en una carpeta que hice que se llamaba Mis Trabajos. Perfecto, y ahí vos como para que quede más prolijito, le hice justamente lo que hicimos en el anterior, el relleno, contornos gruesos, interiores finos, y bueno, le dimos el color correspondiente a cada uno. Es que realmente uno que ya una vez que se acostumbra a ver las celdas o toda la planilla como quiera armarla con estos formatos, ya te puedo asegurar que lo hace siempre, porque si no, como que de la otra forma, como que la planilla está incompleta, como que está fea la planilla. Es más, de hecho, yo te comento una cosa, que si vos no le pones los bordes y cuando vos vas a imprimir, no salen los bordes. O sea, mucha gente, por ejemplo, dice, ah, porque tiene la planilla así, marcada, piensa que sale esto, y esto no sale, ¿entendés? O sea... Y los interiores también, entonces, hay que marcar para que salga. Claro, tal cual, tal cual. Ah, tiene que tener otro colorcito, ¿no? Tal cual, tal cual, mirá, inclusive, mirá, te muestro algo, si vos querés ver cómo esto va a salir impreso, o sea, ahora esto tendríamos nosotros conectado a una impresora y queremos saber cómo va impreso, fíjate, si te vas a archivo, hay una opción que es vista preliminar o vista previa o algo así, a ver. Debe ser en imprimir, primero. A ver, acordate que cuando tenemos la rayita acá, tenemos más opciones. Vista preliminar. Bueno, ve, ahí está. Si hacemos un clic ahí, se va a abrir la vista preliminar y te va a mostrar a vos cómo va a salir la hoja antes de imprimir. Eso justamente está muy bueno para que nosotros sepamos que si el documento le hace falta centrarlo en el medio de la hoja, o sea, el documento lo queremos al medio de la hoja, o sea, el documento lo queremos al pie de la hoja, o sea, relativamente, ya la vista previa te la está mostrando. Inclusive, podés hacer un zoom, ¿eh? Para poder verlo más grande, ¿sí? Y después, obviamente, desde acá pasa la opción y cerrás para volver al documento anterior.